Señora cómo su hijo va a estar bien, a su hijo le gusta esta preciosura You're magical, beautiful, you are... I don't know how to keep you getting into mind. You can only understand why you don't become afraid of being angry. Se arrepiente de bloquearme y me desbloquean Me escriben personas que me bloquearon Me desbloquean, dejan su odio hacia mi Persona que me bloquearon, me desbloquean Dejan su odio hacia mi Persona siente necesidad de hablarme y desbloquearme ahora mismo Persona siente necesidad de hablarme y desbloquearme ahora mismo Persona que me bloqueo y desbloquea porque me extraña y me deja de ignorar Persona que me bloqueo y desbloquea porque me extraña y me deja de ignorar No me hagas caso, pero si ahora tú me necesitas.